somos un canal digital de contenido periodístico y político con enfoque diferente decimos lo que pensamos y hacemos del humor herramienta para denunciar lo que anda mal en nuestra sociedad nos debemos a la gente cada uno de ustedes ciudadanos del país que busque información de calidad para cuestionar y conocer a fondo a quienes nos gobiernan o aquellos que pretenden gobernarnos queremos lo mismo que cualquier ecuatoriano vivir tranquilos y de nuestro trabajo pero nada puede lograrse si no contamos con mejores condiciones por eso es tan importante estar al tanto de lo que ocurre en la política nacional sólo conociendo sus actores sus proyectos y sus aspiraciones podremos elegir mejor el momento de estar frente a una papeleta declaramos de este canal la conciencia colectiva que nos hacía falta una alternativa comunicacional amena divertida sin compromisos que no dejen de ser críticos y objetiva en que presente todas las visiones de la sociedad somos 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 ingobernables chapendejada porque nuestro proyecto es autónomo y autogestionado no dependemos de ningún poder económico por eso queremos que nos ayudes a patear el tablero acolítanos con tu aporte para financiarnos siempre habrá quien opine que el ecuador es un país ingobernable que nunca nadie está conforme con nada que nadie sabe para dónde jalamos pero eso mis bandas están lejos de ser un defecto porque la plana es que los ecuatorianos sí que estamos bien del putas y estamos hartos de que nos vean las huevas por eso mientras nadie nos gobierne bien tú y yo todas y todos somos y seremos ingobernables apaga la tele prende tu cabeza tu cabeza